Eras la tempranera, niña primera, amanecida flor, suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro, de tu trigueña piel. Negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Al bailar estas ambas fue, que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. La primavera, la pregoné de un delicado amor. Lloro, amargamente, aquel romance adolescente. Lloro, amargamente, aquel romance adolescente. Dura, tristeza oscura, frágil amor que no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar estas ambas fue, que rendido te amé. Te, eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné.